Oh yeah No es un pobo brillante Ni un bicho mutante No vale motero Ni el cafetero No, es un gracioso Ni un monstruo baboso Toca la pauta Y ahora se la nota No es un pobo brillante No es un pobo brillante No es un muerco viviente Ni un ogro sin dientes No es la barrija Ni una niña pija No es gato Ni araña Ni pato Ni rata Ni pollo Ni harter Tampoco sin harter Soy mojo yo yo Soy mojo yo yo No te pierdas las supernenas Hoy a la hora de la merienda